3 versículo 4 nos está enseñando que no es feo clamarle al señor, clamarle con reverencia como te lo he venido diciendo, con humildad, con humillación de corazón, él dice clamo al señor, ¿a quién debo clamar? al señor, a voz en cuello y desde su monte santo él me responde, selaj, selaj es debo parar y meditar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Clamo al señor, a voz en cuello y desde su monte santo él me responde, por lo tanto el clamor que se eleva al señor Jesús desde la tierra y que llega hasta el cielo hace que del cielo se desprenda una respuesta para cada uno de aquellos que clamamos En el salmo 28 uno dice a ti clamo señor roca mía no te desentiendas de mí porque si guardas silencio ya puedo contarme entre los muertos, ay Dios mío no vayas a guardar silencio a estas alturas de la vida A estas alturas de este momento por el que estamos pasando no vayas a guardar silencio, escucha nuestro clamor porque tú eres nuestra roca, nuestro refugio seguro En el capítulo 30 de los salmos versículo 8 vuelve y dice el salmista a ti clamo señor soberano o sea ya está exaltando la soberanía de Dios como rey de reyes y señor de señores A ti me vuelvo suplicante capítulo 55 versículo 17 mañana tarde y noche clamo angustiado y él me escucha Capítulo 57 versículo 2 clamo al Dios altísimo al Dios que me brinda su apoyo gloria a Dios diga en esta noche diga conmigo estoy clamando al Dios altísimo el único que me brinda su apoyo el único que no me abandona En el capítulo 86 versículo 3 dice el salmista compadécete señor de mí porque a ti clamo todo el día clamor clamor con insistencia ¿Cómo más hacemos esta sinfonía de oración? con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios Les digo que si les hará justicia y sin demora Viste que el señor dijo será que Dios se tardará mucho en responderles Y él nos asegura esto no es palabra de un predicador de un hombre mortal de un promesero De moda esta es palabra del señor Jesús y tú le debes dar crédito a esta palabra Porque el señor está diciendo que si hacemos esta sinfonía de oración en la presencia del señor El señor si te hará justicia y sin demora Por eso le está diciendo no obstante cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra Pregunta ¿Tienes fe? porque pudiste haber hecho toda esta sinfonía Haber seguido estos pasos que sencillamente te he compartido Pero si no tienes fe es imposible agradar a Dios Porque el que se acerca a Dios tiene, tiene, no es una opción Tiene que creer que Él existe ¿Qué es fe? Fe es creer que Dios es y que Dios todo lo puede Fe es la certeza de lo que esperamos La convicción de lo que no se ve Fe es creer que yo puedo mover Una montaña, un obstáculo Una situación caótica con un granito de mostaza